por el gran y poderoso conquistador que fue vencer la tumba, la muerte y el infierno Señor Padre y en esta mañana Señor Jesús venimos oh Dios ante ti con una actitud reverente sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo Señor pidiéndote Señor Jesús que tú nos ayudes en esta mañana Padre que aquello que haya sido hablado Señor que realmente sea una revelación en nuestras vidas Señor ya que este es el propósito Padre de que tu pueblo de que seamos instruidos por tu palabra con tu palabra Señor Jesús para el tiempo Padre y el reto de la hora que nos ha tocado vivir Señor abre nuestro entendimiento no solamente nuestros oídos sino nuestros corazones a través de la revelación de tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana bienvenidos a esta escuela dominical vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Mateo el capítulo 20 versos 25 al 27 San Mateo 20 25 al 27 dice el Señor en su palabra entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o autoridad más entre vosotros no será así sino que el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo Amén tomen su hacienda queremos continuar con este tema de escuela dominical que le hemos titulado el sistema de Dios y el sistema del anticristo este es el segundo la parte número dos de este tema mire la vez pasada nos quedamos que como es que en el tiempo de los jueces ellos dice la Biblia en dos ocasiones que la razón que cada quien hacía lo que a su parecer era bueno era debido a que no tenían rey y bueno esa parecería una buena justificación para decir bueno si la razón que cada quien hace lo que a su parecer es bueno es porque no tienen rey parecía que la solución era que tuvieran rey pero entonces el profeta de Dios viene y nos amplía esto y nos da la revelación de esa escritura y dice que más bien la revelación que cada quien hacía aquello que a su parecer era bueno es porque no tenían un profeta ahora y esa idea de tener alguien sobre las iglesias es una idea que parece muy razonable como el medio para hacer que se terminen muchos de los problemas y conflictos que hay entre los ministros y las iglesias del mensaje sin embargo nos preguntamos realmente esa es la solución bueno realmente para saber si es la solución o no tenemos que ir a lo que la biblia y el mensaje dicen verdad mire años después del tiempo de los jueces de hecho ya en primera de Samuel digamos si usted ve la manera en que el canon de la biblia los libros están puestos bueno están la Torah que son los cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio después de Deuteronomio sigue el libro de Josué y ahí vemos el ministerio de Josué en ese libro después de Josué sigue el libro de jueces y entonces después del libro de jueces sigue el libro de Ruth y después del libro de Ruth sigue el libro de primera de Samuel y no tardó mucho tiempo en el que el pueblo de Israel ellos pensaron que a lo mejor esa era la mejor manera de estar bien ellos en cuestiones quizá religiosas delante de Dios y entonces dice la biblia que un día el pueblo de Israel demandó un rey ahora mire Dios les hizo claro y ahorita lo vamos a ver a través de sus profetas que esto el que tuvieran un rey les iba a causar graves consecuencias el profeta de Dios nos dice mire a través del mensaje yo he encontrado que el profeta de Dios habla de cuatro errores fatales que cometió Israel así los llama el cuatro errores fatales y uno de ellos debió de haber sido el tercero fue cuando ellos fueron a pedir un rey y esta escritura la encontramos en primera de Samuel el capítulo 8 el verso 4 y 5 donde dice entonces todos los ancianos se juntaron y vinieron a Samuel en rama ahora quien era Samuel Samuel era un profeta de hecho el primer libro de Samuel comienza prácticamente con esto habla de la decadencia de Elí el sacerdote y como es que después de ahí Dios más bien comienza con una mujer la cual se llamaba Ana y ella bueno el esposo de ella en aquel tiempo la poligamia era válida tenía dos mujeres una de ellas le había dado a Samuel algunos hijos pero resulta que Ana no podía concebir y entonces ella cuando va a adorar al templo bueno entra en un estado de desesperación porque ella quería cumplir con el deber maternal y entonces el Señor honra la fe de Ana y como dijo el hermano Branham no solamente le dio un hijo sino que le dio un profeta todos sabemos si Samuel estaba destinado para ser un profeta entonces Dios tuvo que hablar directamente con él lo cual lo hizo a través de una manera sobrenatural y el joven fue creciendo hasta que llegó a cumplir el ministerio para el cual había sido llamado no solamente pasó desde porque dice la Biblia que Ana desde pequeño lo entregó para el servicio del Señor o sea Samuel no solamente pasó su infancia no solamente pasó su adolescencia no solamente pasó su juventud incluso su madurez sino que todo ese tiempo de la vida él lo pasó sirviendo al Señor pero mire aquí hay algo muy importante cuando él llega como cualquier persona como cualquier ser humano a esa edad de la vejez dice la Biblia que entonces todos los ancianos se juntaron y vinieron a Samuel en rama bueno pero cuál era el propósito de que vinieran ellos y aquí está el argumento y dijeronle he aquí tú has envejecido bueno esa era la primera cosa y la segunda y tus hijos no van por tus caminos ahora parecía que ser una buena excusa bueno eso era el argumento que ellos tenían porque usted sabe cuando muchas veces una persona quiere algo bueno tiene que tener ciertos argumentos válidos o no válidos pero al fin argumentos entonces ellos querían un rey y dice la Biblia constituye ahora un rey que nos juzgue pero aquí hay algo importante la última parte del versículo dice como todas las gentes ellos habían visto que todos los pueblos tenían un rey tenían un dirigente político porque al fin y al cabo ese es un rey y entonces dijeron nosotros queremos ser igual que ellos y entonces pero bueno mire yo creo que con ellos el asunto comenzó al revés más bien más bien vieron a la gente a los demás pueblos que tenían un rey y resulta que Israel no lo tenía entonces ellos quisieron parecerse a los demás pueblos y dijo el profeta ahí es donde la iglesia falla miserablemente cuando quien trata de ajustarse a cómo se ve el mundo y entonces paulatinamente el mundo comienza a entrar por debajo de la puerta como una como una niebla a las iglesias de tal manera que la gente no se da cuenta hasta que ya lo tiene encima o aún más todavía cuántas cosas no suceden en la denominación sus costumbres sus credos sus dogmas y a veces eso poco a poco se va filtrando por debajo de la puerta hasta que la iglesia no se no está plenamente consciente de eso cuando ya lo tiene encima ahora ellos eso es lo que ellos vieron queremos ser como los demás pero claro ahora faltaba el argumento para poder ser como los demás querían un rey y para querer un rey ahora mire esto es esto es importante el pueblo de Israel o ellos sabían que Samuel había sido un profeta constituido por el Señor quizás sabían la historia de Samuel pero entonces tenían que tener un argumento de tal manera que pudieran poner a Samuel en la esquina y que él pudiera acceder a sus a su petición ¿cuál era? tener un rey pero entonces ¿cuál era el argumento? mira Samuel tú ya estás viejo bueno eso era natural todo mundo envejece pero entonces Samuel parece que tú no tienes cuidado de tu casa porque tus hijos no van por tus caminos ahora hemos dicho la persona el ser humano a medida que comienza a envejecer bueno pues a veces pierde el control de muchas cosas eso es natural pero mire el hecho de que Samuel primero estuviera viejo y segundo sus hijos no fueran por buen camino eso bajo ninguna bajo ninguna circunstancia justificaba el hecho de que ellos pidieran un rey aquí es donde quiero hacer énfasis o sea el fin no justifica los medios no no deberían de tener un rey sin embargo bueno ellos lo pidieron mire el profeta dice en el sermón conferencia predicado el 25 de noviembre el 60 párrafo 34 dice como Israel que cometió otra vez su error fatal al decir otra vez es que Israel este no fue el primer error fatal que cometieron el hermano Brannan dice que uno si uno lo trae cronológicamente el primer error que cometió Israel fue en éxodo 19 cuando pidieron una ley el profeta así lo llama un error fatal el segundo error al cual se refiere el hermano Brannan fue cuando ellos llegaron a Cades Barnea y por miedo a los gigantes que moraban en Canaán no quisieron ir y conquistar la tierra este fue su tercer error fatal el cuarto fue y claro no es nuestro tema solamente se lo estoy enumerando el cuarto fue cuando ellos dijeron en tiempo de Jesús crucifiquenle crucifiquenle pero aquí detengámonos en este tercer error o sea parecía que no habían aprendido de las experiencias del pasado cada error les había dejado algo el primero cuando solicitaron una ley dijo el profeta nunca la pudieron cumplir mire el primer mandamiento decía que no deberían de tener que solamente había un Dios y que no deberían tener otros Dioses primero y segundo el asunto es ellos tenían el conocimiento de eso lo cumplieron Israel nunca se fue hacia la idolatría oiga pero tenían el conocimiento sabían entonces porque lo hacían el segundo Dios desde el tiempo de Abraham Dios les había prometido una tierra y él les dijo esta tierra es una tierra buena que fluye leche y miel desde Abraham no desde Moisés desde Abraham ellos ya tenían conocimiento claro que en el tiempo de Abraham yo no sé que tanto ellos entendían de aquello fue hasta que ellos estuvieron en Egipto que comenzaron a sentir los azotes de Faraón sobre su espalda entonces supieron que Dios les había prometido eso bueno no supieron sino realmente valoraron aquello que Dios les había prometido ahora el profeta dice que ellos estaban apenas a unos cuantos días de la tierra prometida y entonces que fue lo que hicieron ellos llegan a Cades Barnea y entonces tenían la promesa pero mire en Cades Barnea es donde se probó si ellos realmente estaban convencidos de aquello que habían escuchado el hermano Brenham dijo en varios sermones dijo que hoy en día estamos en Cades Barnea y es en Cades Barnea donde cada persona es sometida a una prueba a ver si realmente cree lo que profesa creer ahí ellos fueron sometidos a la más grande prueba porque bueno la tierra ya estaba y aún lo que la biblia dice en la versión del rey Jacobo dice que ellos regresaron con un reporte maligno pero aún dentro de toda la malignidad de aquellos diez que trajeron aquel reporte una cosa estuvieron los doce de acuerdo que la tierra buena como el Señor les había prometido o sea Dios nunca los había engañado mucho menos defraudado ahí estaba la tierra el asunto es que ellos pensaban que era solamente llegar a la tierra poseerla no aquella tierra no estaba vacante estaba ocupada y que tenían que hacer ellos pelear literalmente por cada pulgada del terreno así como a nosotros hoy en día como dijo el profeta no se nos ha prometido un día de campo por eso uno no engaña nunca engaña a la gente a decirle mire venga no 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 esta es una batalla hermano por eso si usted ha comenzado con el Señor mal le vale que haya venido convencido de lo que está haciendo de otra manera tarde que temprano estará al lado del camino ahora entonces ese fue el tercer error cuál era el error que ellos vieron a los gigantes y tuvieron miedo de poseer la tierra ahora mire todo depende desde la óptica en que nosotros veamos las cosas cuando David se enfrentó a Goliat esto es tremendo hermano cuando David se enfrentó a Goliat tanto Saúl para variar ahorita vamos quizá lleguemos a eso el rey de Israel como el pueblo estaban viendo las dimensiones de Goliat si uno toma la altura de Goliat de acuerdo a nuestro sistema métrico Goliat mira medía 290 yo no sé si de aquí o acá y quizá un poquito más alto por eso mire cuando aquí solamente hay un paréntesis cuando el profeta Dios dijo que la serpiente medía 10 pies o sea 3 metros no estaba exagerando Goliat era apenas 10 centímetros más bajito que la serpiente y esas son las medidas que da la Biblia entonces la gente estaba espantada ante aquel gigante pero aquí hay algo que me gusta acerca de David el pueblo de Israel lo estaba llamando un gigante Saúl lo estaba llamando un gigante pero David pero David nunca lo llamó un gigante dijo este filisteo incircunciso era el nombre esto es algo tremendo no cree usted ahora bueno ellos no quisieron entrar se amedrentaron y este tercer error les costó segundo error mejor dicho que fue lo que les costó vagar 40 años en el círculo de la muerte hasta que todos absolutamente todos perecieron en el desierto ahora por eso dice el profeta como Israel cometió otra vez o sea la tercera ocasión su error fatal cuando rehusó a Samuel el profeta y quiso a Saúl el rey Samuel les llamó y los llamó él dijo les he quitado alguna les he quitado dinero alguna vez a ustedes les he hablado alguna vez a ustedes en el nombre del señor que Dios no lo haya respaldado ellos no pudieron decir una sola palabra dijeron si tú no nos has quitado nuestro alimento ni nuestro dinero y todo lo que dijiste es correcto pero de todas maneras queremos un rey nosotros queremos ser como el resto del mundo como las naciones gentiles y dice el profeta lo obtuvieron ahora Samuel él era un profeta y al ser un profeta tenía la visión y la revelación de Dios quizá la gente no ellos querían ser como el mundo querían ser como las denominaciones si las denominaciones tenían un líder tenían un presbítero tenían como le llamen ellos querían tenerlo también pero Samuel no él sabía hermano a él no lo podían engañar él era un profeta y entonces en primera de Samuel el capítulo 12 el verso 3 al 4 Samuel les dice aquí estoy atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado buey de alguno esto es lo que el profeta está parafraseando en la cita que le acabo de leer acaso les he quitado un buey si he tomado asno de alguno si les he calumniado si he calumniado a alguien si he agraviado alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y en caso de que eso fuera que no fue pero Samuel aquel hombre de Dios le dice si es así yo se los voy a restaurar se los voy a regresar si les tomé un buey se los voy a regresar si les tomé un asno se los voy a regresar cualquier cosa y ellos estaban sabían ahora sí que una vez más parafraseando lo que el profeta dijo o el profeta parafraseando esta escritura entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre bueno ahora sí que como dijo el profeta bueno si Samuel no les había hecho eso para que querían un rey y entonces Samuel mire él midió el terreno un profeta es un vidente hermano y un vidente ve más allá de lo que yo y usted podemos ver el profeta dijo un profeta ve la copa de la ira de Dios derramarse antes que sea derramada eso es lo que ve un profeta de Dios ahora ellos usted sabe en su asunto ahí y yo quiero decirle que es un espíritu eso por eso ellos hermano ellos no podían jugar con Samuel de esa manera porque Samuel era un profeta no importa cuantos argumentos tuvieran se iban a caer delante de Samuel pero mire aquí hay algo el Señor le va a dar a cada quien el deseo de su corazón usted dice aun cuando sea malo el Señor lo va a permitir de todas maneras porque porque Dios es como le pudiera decir él es o sea nosotros nos paramos sobre la base de nuestro libre albedrío parecía que el pueblo de Israel el Señor le iba a decir un tajante no lo siento mucho si ustedes son necios yo no soy no Dios no dijo eso si quieren un rey tengan un rey eso es lo que dice la Biblia ahora el asunto es este de que de que si ellos iban a recibir un rey como iba a quedar Samuel parecía que Dios había hecho a un lado a Samuel quien les había argumentado el peligro de tener un rey y le había hecho caso al pueblo de Israel pero mire el Señor sabía porque Dios tiene principios si eso era lo que ellos estaban pidiendo se los iba a dar pero entonces Samuel donde queda y entonces el Señor se dirige específicamente a Samuel y en primera de Samuel el capítulo 8 el verso 7 le dice y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan mire parecía que Dios le estaba dando una bofetada a su siervo a su profeta pero no él le dice mira Samuel para que tú no lo tomes como algo personal no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que para que no reine sobre ellos que cosa y mire Dios tenía razón ellos no estaban pidiendo un cambio de profeta estaban pidiendo un cambio de rey y si Dios era su rey entonces ¿qué era lo que estaban haciendo? estaban haciendo a un lado la guianza del Espíritu Santo para tomar la guianza del hombre el profeta dice en el sermón las releyes infalibles del Dios vivo predicó el 26 de junio el 60 párrafo 136 al 145 Saúl tenía un ejército entrenado Saúl tenía un gran ejército intelectual ellos ellos no querían a Samuel como prediqué aquí hace algún tiempo en alguna parte ellos tenían este gran ejército oh seguro Samuel y Samuel les dijo él los reunió antes que ellos eligieran a este rey y dice el profeta Dios era su rey ahora hermano el asunto de hablar estas cosas no es solamente para ver aquello que es historia sino para que aquella historia de aquella historia nosotros podamos aprender la lección porque yo si creo que podemos experimentar en cabeza ajena mire lo que dice el profeta y Dios es nuestro rey yo espero que en esta mañana usted lo acepte en esos términos Dios es nuestro rey ahora él ya no está hablando del pueblo israel en los tiempos de Samuel está hablando de nosotros en este momento y ahora Dios es nuestro rey y para qué queremos algo más aparte de Dios no cree usted que esa es una pregunta tremenda para qué quiere el tabernáculo o para qué querría el tabernáculo luz al atardecer algo más aparte de Dios para qué querrían los creyentes de este mensaje algo más aparte de Dios pero entonces ya lo personaliza más y dice por qué un cristiano querría algo más que lo guiara aparte del Espíritu Santo para qué querría usted algo más que lo guiara que no fuera el Espíritu Santo ahora yo le estoy leyendo las palabras del profeta dice yo no lo sé yo no lo puedo entender y Samuel los reunió él dijo les quiero decir algo a ustedes dijo les he dicho alguna vez algo a ustedes en el nombre del Señor que no haya sucedido no les he quitado alguna vez su dinero les he rogado alguna vez por dinero no tú no nos has rogado por dinero y lo que tú dijiste el Señor lo trajo a suceder sabemos eso él dijo entonces por qué están ustedes rechazando a Dios y quieren un rey y mire lo que él dijo ustedes quieren actuar como el mundo y eso es lo que lo que los pentecostales están haciendo hoy en día quieren hacer grandes gigantes intelectuales quieren sacar el poder de la iglesia quieren hacer crecer una denominación o traer más miembros dentro esas son tonterías y cuando un hombre y cuando más bien y cuando usted ata a un hombre a un credo cuando usted hace eso usted quita de él el Espíritu Santo cuando usted ata a un hombre a un credo usted quita de él el Espíritu Santo hermano esto no es poca cosa lo que el profeta está diciendo él tendrá que rendirse a una cosa u otra el Espíritu Santo seguirá adelante el hombre no puede debido a su credo ahora él dijo y luego por supuesto Saúl instruyó a su ejército oh hermanos él tenía esos israelitas sólo sabiendo toda la manera de cómo tumbar la lanza o hacer cualquier cosa pero un día llegó ahí un desafiador Goliat y hermano entonces se requirió más que su instrucción intelectual se requirió un hombre que sabía algo tocante a lo sobrenatural pero Dios tenía tal hombre les damos gracias a Dios por eso Dios siempre ha tenido a alguien él siempre lo ha tenido él tuvo un hombre en el cual él podía poner sus manos un muchachito rubio ahí él no era mucho pero fue por allí dijo me quieres decir que tú vas a permitir que este filisteo incircunciso deshonra el ejército y ahí estaba Saúl cabeza y hombros por encima de todos toda su instrucción intelectual no le hizo nada de bien miren las iglesias han hecho eso ellas se apartaron del Espíritu Santo ellas se apartaron del poder de Dios ellas se apartaron del liderazgo del Espíritu Santo y también nosotros tenemos nosotros tenemos hijos de Cis quién era hijo de Cis desde luego Saúl verdad ahora miren cuando el pueblo se obstinó en querer un rey entonces Samuel les advirtió las consecuencias porque no era solamente decir bueno ok ustedes quieren un rey el señor me dice mira no te han rechazado a ti me han rechazo a mí ok tengan su rey ahí está disfrútenlo pero eso iba a traer sus consecuencias miren aquí mismo en primera de Samuel el capítulo 8 el verso 11 dice dijo pues o sea este Samuel hablándole al pueblo mire estas cosas que yo estoy hablando en esta mañana no porque yo las hable espero que no solamente se queden y que vengan las aves de los cielos en ninguno de nosotros y se las lleven espero que usted las guarde en su corazón porque nunca sabemos en qué momento las vamos a necesitar dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros ok ustedes ya quieren un rey pero miren esto es lo que va a suceder tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro con Samuel el profeta no había sucedido absolutamente nunca eso o sea Samuel no había tenido personas que fueran serviles a él me explico no hay un registro en la biblia en el cual Samuel se haya montado en su carro y haya ocupado a los hermanos de la congregación para hacerlos parte de su séquito privado o sea sus sirvientes en pocas palabras por eso yo he entendido eso perfectamente no hay ninguno de ustedes que yo en ocasiones lo haya utilizado como mi siervo personal claro que no Samuel nunca hizo eso sin embargo él les iba a decir bueno yo no lo hice pero el rey que ustedes están pidiendo esto es lo que les va a hacer mire y él yo no sé hasta dónde lleguemos en esta mañana pero él les enumera una serie de cosas que les iba a acontecer a ellos a causa de la decisión que acababan de tomar mire les dice se lo vuelvo a repetir así era el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente y en su gente de a caballo para que corran delante del carro mire las carrozas reales en el oriente como hoy en día todavía se ven incluso en países como Persia iban precedidas por un número de sirvientes que corrían a pie sirvientes y esto nos habla de que el rey tendría gente que sería servil mire termino con esto el apóstol Pablo dijo que si Cristo nos ha hecho libres que no nos hagamos siervos siervos de los hombres o sea esclavos de los hombres ahora en el entendido como hablábamos la otra vez esto no nos va a convertir en personas déjeme ver lo que estábamos viendo la otra vez en 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 personas anárquicas que no reconozcamos a nada ni a nadie bueno esos son los extremos por uno será un anárquico aquel que no reconoce ningún tipo de autoridad y que el propio absoluto es él él es el que maneja su vida conforme quiere etcétera ese es un anárquico el que no reconoce autoridad pero el otro extremo es convertirse en un siervo de los hombres o sea ser una persona servil por eso yo creo que este mensaje nos ha traído al centro ni a ser un siervo de los hombres pero tampoco a ser una persona que vive en una completa anarquía este es el centro termino mire déjame ver donde me quedé ya nomás termino con esto entonces el tener lo que Samuel está diciendo que él tendría derecho a los servicios de cualquiera de sus súbditos y esto hermano trastoca completamente las palabras de Jesús quien dijo que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir termino leyéndole lo que dice el profeta en las siete desde la iglesia en teatira párrafo 42 al 44 dice el profeta conozco tu servicio Jesús dijo aquel que es sobre todos es siervo de todos una vez un hombre sabio comentó sobre este versículo y dijo solamente la historia probará la verdad de esas palabras aquel hombre dijo la verdad todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos aquellos que demandaron de ser servidos que oprimieron que siempre tuvieron como meta estar a la cabeza de todos todos ellos terminaron en vergüenza aún los más ricos han sido condenados por dios al no haber utilizado sus riquezas correctamente correctamente pero fíjese en la historia y notará que aquellos que en verdad fueron algo grande a la verdad fueron los que sirvieron a otros la historia nunca podrá alabar aquellos por los cuales hizo mucho pero para siempre alabará aquellos que hicieron mucho por otros ahora apliquemos eso a nosotros mismos por cuanto el hijo del ejemplo fíjense en él mientras se postra a los pies de los apóstoles y les lava los pies tan cansados y sucios él dijo vosotros no entendéis ahora lo que estoy haciendo pero lo entenderéis después más lo que veáis que yo hago vosotros también debéis hacerlo él llegó a ser un siervo de tal manera que pudiese que Dios pudiese elevarlo a las alturas y algún día siempre fácil ser un siervo pero aquellos que sirven y son gastados en servicio a otros algún día serán sentados con él en su trono puestos de pie señor yo te agradezco en esta mañana padre por esta porción de tu palabra señor padre es verdad ninguno al menos yo señor jesús nunca podría razonar esta porción y decir que no es verdad lo que tu siervo ha dicho señor padre ayúdanos dios como te pedí un principio que esto se quede como una revelación en nuestras vidas padre celestial yo sé dios que estas palabras son demasiado importantes porque forman parte de tu programa señor padre bendice a tu pueblo en esta mañana y que esto que se ha hablado sea de beneficio para todos nosotros en el nombre del señor jesucristo amén tome su asiento chau chau Gracias por ver el video